Hay muchos factores, sí, hay muchos factores. Si eres muy niñito y todavía dependes de papi, mami, y todavía estás muy perdido de qué mierda vas a estudiar, no tienes seguro nada en la vida, no sabes si vas a estudiar o no sabes qué quieres en la vida, y te parece que streamear y ser youtuber es el camino, yo lo hago. Bueno, vamos a ver qué onda. ¿Qué nos depara hoy el Internet? A ver qué nos depara hoy el Internet. Bueno, estábamos reaccionando aquí y estaba viendo el video del Socas. Interesantísimo. Era este. ¿Qué os estaba diciendo? Habla cómo empezar en Twitch. Y que uno no debería tomárselo muy, muy en serio. Eso es todo. Y eso es clave. Clave, clave fundamental. Dejar estudios para hacer YouTube o streamer. Este es nuevo, vamos a ver. Este no lo había escuchado. Hola Socas, te quería contar mi historia y quería saber tu opinión. Yo dejé la universidad el primer año y me dediqué a YouTube. Mi madre estaba decepcionada por eso y yo estaba en la mierda. Pero me puse de meta a ganar mucho dinero, pues me creé un canal de YouTube. Y al año comencé a ganar mucho dinero y ahora estoy cerca de comprarme mi casa y mi family. ¿Qué qué opino? Opino que has jugado tus cartas de la manera errónea, aunque te haya salido bien. Nunca debes de priorizar un sueño por la realidad. Nunca. Primero la realidad, luego el sueño. O sea, lo que no puedes hacer es dejar tus estudios por un proyecto en YouTube. Eso no lo debes hacer nunca, aunque te haya salido bien. A simple vista, tiene sentido. Hay muchos factores, ¿sí? Hay muchos factores. Si eres muy niñito y todavía dependes de papi, mami, y todavía estás muy perdido de qué mierda vas a estudiar, no tienes seguro nada en la vida, no sabes si vas a estudiar o no sabes qué quieres en la vida, y te parece que streamear y ser YouTuber es el camino, yo lo hago. Yo lo hago. ¿Por qué? Porque todavía dependo de mis papás, acabo de terminar la escuela, todavía no tengo claro qué voy a estudiar. Obviamente no voy a tirar toda la mierda, daría un miti-miti. Es decir, si todavía no voy a comenzar la carrera universitaria, me tomaría un año, por ejemplo, o seis meses para estudiar inglés, un ejemplo. Y... Lo haría por medio tiempo. Estaría estudiando inglés medio día, y el resto trataría de hacer streaming, trataría de hacer YouTube, escogería temas para hablar y abordar, para hacer videos diarios, y ahí me daría cuenta de si me gusta o no me gusta, y a la par, obviamente, pues estoy aprendiendo el inglés. Entonces, en ese caso, sí estoy de acuerdo con el Socas, de no tirar todo a la borda por una sola idea. Es como le dicen en inversión, es como poner diferentes huevos en diferentes canastas. No todos los huevos en una sola canasta. Cuando eres chiquito, cuando eres joven, y dependes todavía de tus papás, y todavía estás perdido, pues puedes darte el lujo, porque todavía puedes perder uno, dos, hasta tres años de tu vida. Si tienes 18, 19 años, puedes perder tres años de tu vida intentándolo. Y estoy seguro que así lo hicieron muchos de ellos. El Rubius y ellos lo hicieron por hobby, ¿no? Lo hicieron por hobby, creo que muchos no estudiaron, aprovecharon que papá y mamá pagaban el alquiler y eso, y se dedicaron a hacer esto en sus tiempos libres. Hasta que se dieron cuenta de, uy, esta mierda puede ser rentable, así que dediquémonos a sacar video todos los días. Entonces, sí puedes darte ese lujo. El punto, por lo menos ya a mi edad, 34 años, que yo diga ahora, que ahorita estoy haciéndolo, ¿no? Estoy haciendo videos, estoy streameando, que yo diga, voy a dejar todo a la mierda para dedicarme a youtuber, porque es mi sueño, en eso sí estoy completamente de acuerdo con el soco. No puedo dejar todo tirado, porque sí, porque yo ya tengo que pensar en renta, ya tengo que pagar un apartamento, tengo que pagar mis servicios, ya tengo que estar pensando en una jubilación. Todavía estoy muy joven, pero hoy sí yo quiero retirarme a los 45, 50, ya tengo que estar pensando en una jubilación. No tengo hijos, pero bueno, tengo mi mamá, depende de mí. Hay muchas cosas. En ese punto yo no voy a dejar tirado mi trabajo y todo, donde estoy ganando muy buena pasta, estoy ganando muy bien, para dejar todo tirado por un sueño. Entonces, en eso sí estoy completamente de acuerdo con el soca. Yo creo que depende la situación de cada uno, ¿no? Es una mala jugada. Como si ahora eres rico. Está mal jugado. Está mal jugado. Nunca debes dejarlo todo por un proyecto, a no ser que sepas que el proyecto va a salir bien. Es decir, yo cuando dejé mi trabajo en el Madrid, yo ya sabía que era uno de los mejores streamers, aunque solo tuviese 2.000 viewers. Yo ya sabía que era uno de los mejores, y sabía que estaba aquí para quedarme. Podía salirme mal, pero sabía que lo que tenía era un seguro, que estaba muy asegurado. Era muy poco probable que me saliese mal. Depende del nivel que tuviese tu canal. Si tú dejaste la universidad con un canal de 30.000 suscriptores, es una mala jugada. Si lo dejaste con un canal de 250.000 y ya ganando 3.000 euros al mes, coño, entonces está bien. Sí, sí. O sea, todo depende del punto en el que lo hayas hecho. ¿Sabes? O sea, tú lo que no puedes hacer es, con 200 viewers en Twitch, te voy a poner un ejemplo, 200 viewers en Twitch y 200 suscriptores, dejar la universidad y dedicarte a crear contenido en Internet. Yo no creo que eso sea correcto. No lo creo. Puedes seguir streameando con tus 200 viewers y seguir yendo a la universidad. Sí, sí, sí. Yo no te recomiendo que hagas eso. O sea, si lo que buscabas era aceptación por parte de un streamer al que le van muy bien las cosas, por mi parte no la vas a tener. Que dejes tus estudios por un canal de YouTube de mierda, de 30.000 suscriptores. Eso no vale nada. Cualquiera tiene 30.000 suscriptores, tío. Y cualquiera tiene 100.000 suscriptores también. O sea, tener contenido en YouTube y tal, pero si eso es efímero. Eso es súper inestable. YouTube. Y además el CPM de contenido gaming y contenido tal es una basura. O sea que, o sea, si lo que pretendes es que te diga que vale más tener un canal de YouTube de 100.000 o 200.000 suscriptores que una carrera, déjame decirte que no. Un canal de 300.000 suscriptores no tiene cualquier pringao. Hay pringaos con canales de 300.000 suscriptores. O sea, es así, es claro. No, la verdad, no, o sea, si pretendías que te dijese enhorabuena por lo que has conseguido, enhorabuena. Enhorabuena, me alegro mucho por ti. Pero, bueno, yo no, bueno, a mí no me gustaría que dejases la carrera por un canal de mierda de YouTube, la verdad. O sea, yo todo lo que he hecho, lo he hecho con una carrera, con un máster y con un muy buen trabajo. Y después de haber conseguido mis metas laborales antes de ser streamer. Sí, en eso sí estoy completamente de acuerdo. Igual voy a ir remitiendo. Yo obviamente no me puedo comparar con el Socas para nada. Yo estoy empezando en esto. Pero, él lo está hablando desde su perspectiva, ya siendo exitoso streamer. Yo lo hablo desde mi perspectiva, que apenas estoy empezando como YouTuber y como streamer, pero sí he tenido una vida laboral exitosa. Ya puedo decir que estoy en la cumbre de mi carrera. Puedo seguir ascendiendo en mi carrera, puedo seguir ganando mucha más pasta, pero ya quiero dedicarme a otras cosas, ya quiero cambiar mi rubro y eso me llama mucho la atención. Porque como se dan cuenta, me encanta hablar paja. Y esto es para mí un, una manera de desahogarme. Mi esposa la tengo seca y mamada de cuando yo quiera comentar algo. A veces ella me presta atención, a veces no me presta atención. Aquí esto es un, esto para mí es una terapia. Hablo y hablo en la cámara, hablo y hablo. Me da pesar como José, mi editor, porque él tiene que después estar cortando un montón de huevonadas que yo digo, pero, pero al final lo hago con esa intención, ¿no? Entonces, en eso estoy de acuerdo. Si tienes 25 años, si tienes 22 años, 23 años, ya deberías estar estudiando una carrera, que hayas empezado una carrera y que prefieras dejar la carrera para dedicarte a esto, a YouTube, a ser YouTuber o streamer, no más porque es que ves que Ibai tiene una mansión, porque el Socas ya se gana 10 mil euros al mes, porque Auron gana 3 millones de euros al mes, no vales verga. Literalmente no vales verga. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque como lo dice él, exacto, si fuera así de sencillo, todo el mundo que entra de streamer o de YouTuber tuviera éxito acá. Yo he tenido las herramientas. Yo soy sincero, yo trato de ser sincero siempre. Me pude comprar una computadora de más de, no sé, 5 mil dólares. Tengo todos los equipos, el micrófono, no sé qué, las luces y eso, porque me lo pude pagar por el dinero que gano en mi oficina. Pero aún así, así yo tenga lo último, la mejor cámara, la mejor calidad de audio y eso, eso no me garantiza a mí que yo vaya a ser exitoso YouTuber o streamer. y es lo que he vivido. En Twitch he tenido máximo, mi pico ha sido de 20, 25 viewers y he llegado a veces a 5, 3 o nadie viéndome. Eso es muy volátil, eso es muy volátil. Yo puedo tener el mejor audio, puedo tener la mejor computadora, los juegos corren de maravilla, yo puedo hablar mierda, pero sí, esto es una, esto es una lotería un poco más alcanzable, digo yo, la probabilidad de obtener una lotería es mucho más baja que ser medianamente exitoso en YouTube y streameando, pero sí, como dice el Socas, no es el camino que todos quisiéramos. Si estás estudiando medicina, espero que estés estudiando medicina porque te gusta la medicina, no porque tu papá te haya dicho métete a medicina porque ahí se gana buen dinero o buena pasta, como dicen en España. Entonces, igual, yo empecé como desarrollador de software, al principio estuve tambaleando, gracias a Dios, me di cuenta que si esto era lo mío y disfruté cada año de mi vida, cada año programando, cada año diseñando, escalé, escalé, escalé y ahorita me doy lujos gracias a ese esfuerzo. Entonces, lo mismo, lo mismo, no, en eso estoy completamente de acuerdo con el Socas, no dejes tirado todo a la verga sin ni siquiera saber si la carrera que estás estudiando te gusta y eso es un poquito la probabilidad de que te vaya bien en tu carrera es mucho más alta que la de ser youtuber y streamer. Si vas a estudiar medicina y te gusta la medicina y te gusta leer y te gusta la biología y todo lo que eso conlleva, la probabilidad es alta. Siempre necesitas médicos, en todas partes necesitas médicos, o ingenieros, si estás estudiando programación o diseño, siempre necesitas un programador, siempre necesitas un diseñador, entonces la probabilidad de que consigas un buen trabajo es más alta a la probabilidad de que te vuelvas un, no digo un exitoso Auron streamer, pero si un medianamente exitoso streamer. Entonces sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Es muy distinto. O sea, yo lo dejé todo cuando sabía que tenía que dejarlo todo. No fue con 300 vivos o con 500 vivos o con 300 suscriptores. Va, dejo el Madrid y una polla. Dejo el Madrid. Eso nada. Y tener que volver a pedir dinero a mi madre para poder pagar el alquiler y una mierda. No, 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 no voy a volver ahí, vamos. Mi canal de YouTube, bueno, pues, bueno, el canal de YouTube es secundario, vamos. Y el Twitch es secundario también. 800 subs tenía, creo, sí, yo tenía 800 subs, pero no solo tenía 800 subs, llevaba teniendo 800 subs mucho tiempo. Mucho tiempo. Y tenía Classic por delante. Cuidado. O sea, yo tenía un proyecto en el que sabía que iba a ganar muchísimo dinero y en el que me iba a ir muy bien que era Classic porque yo era Dios en Classic. Antes de que saliese Classic yo ya era Dios en Classic. Entonces yo sabía que ahí la iba a petar y además yo ya llevaba mucho tiempo petándola. Yo ya tenía 800 viewers y 500 viewers en Variety y tenía 800 suscriptores permanentes entre 700 y 800 desde hacía 6, 7, 8, 10 meses. Cuidado. No, no sé qué habla. Es que, hostia, yo ya tenía una trayectoria. Yo ya tenía un tal, claro, yo no es que dijese, bueno, venga, va, a tomar por culo el curro. No, 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 no. Y ya tenía 6, mil euros en el banco por si todo iba mal. Claro, Claro, claro. En eso, en eso casi es muy sensible. Él tiene una personalidad un poquito, quiero pensar que es un personaje, ¿no? Cuando, cuando se iguala y se cállate que estoy aquí, bueno, esas cosas a mí no van conmigo. Pero bueno, quiero pensar que es un personaje. Pero en una, en la mayoría de los videos que he visto, obviamente no. Tiene, tiene mucho sentido. Esa es otra. Si el día de mañana yo digo, verga, voy a dedicarme a esto full, yo tendría en mi cuenta 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 dólares. Hago un cálculo de por lo menos vivir de esos ahorros uno, uno o dos años sin problema para poderme enfocar uno o dos años sin problema a ser youtuber o streamer. para no tener que estar sufriendo con un solo, no voy a tener un ahorro de un solo mes, no tiene sentido. ¿De qué me sirve tener un ahorro de un solo mes si en un mes no se consigue nada? Menos en este tipo de cosas. Tú subes un video a YouTube, te siguen 50 personas, la probabilidad de que ese video se vuelva a viral es bajísima, eso sí es una lotería. Tienes que estar nutriendo YouTube con videos semanales, dos o tres videos semanales para enseñarle al algoritmo de YouTube, ve y tú existes. Dándole un nombre, mira, Sergio existe, aquí está, a ver, ya te empieza como a indexar y ya empieza como a posicionarte, pero eso es con tiempo, eso es como el Google, el Google, cuando tú escribes en Google, la indexada de Google, yo tengo un producto que se llama UI Guy Line, para llegar a la posición en la que estoy en la que ellos escriben y ya aparezco entre los primeros, eso era trabajo, fue generar links y generar contenido, contenido, contenido para Google, para mostrarles de que UI Gay Line, que es el producto, existe, entonces es lo mismo, es lo mismo, tú tienes que tener al menos un colchón de un año, un año, dos años para meterle el culo, un año, dos años a generar contenido, tienes que prever que esto genera gastos, esto no es de voy a coger mi celular y empiezo a grabar, sí, hay mucha gente que graba con una camarita web como la que yo tengo, tiene una computadora medianamente buena, pero siempre vas a querer hacer algo más y te vas a estar limitando que porque no tienes la tecnología, que porque el micrófono no te está funcionando y lamentablemente cada vez esta gente coloca la vara muchísimo más alta, la calidad de los vídeos, la calidad gráfica, las cámaras, vemos la cámara del Socas, el Socas no empezó con esta cámara pero ya tiene una cámara pro, el audio es pro, entonces ya ellos están aquí y tú estás empezando desde acá abajo y si empiezas desde acá abajo con una camarita de tres dólares, con un micrófono de treinta dólares, con una computadora que medianamente te graba un micrófono de video y sin ediciones ni nada, créeme que la gente está tan mal acostumbrada a ver vídeos de calidad y ya estás un paso atrás, entonces también tienes que prever no solo los gastos de vivienda y eso durante un año sino tienes que prever por lo menos equiparte de una u otra forma para poder luces y cosas para poder lanzar contenido de calidad y no solo es eso, después tienes que cramear qué contenido quieres lanzar, educativo, jugar videojuegos, reaccionando, challenge, etcétera, esto no es fácil, esto no es fácil y en eso estoy completamente de acuerdo con el Socas, hay que partirse el culo, hay que partirse el culo.